Hola amigos, sean bienvenidos a otra guerra de la temporada 24 Esta vez que Sobi nos enfrentamos a Black Mamba Primera vez que nos topamos con esta alianza, pero es una alianza obviamente más fuerte que nosotros De hecho tenía muy buenos luchadores, unos cuantos rango 3 en defensa Y bueno, en la sección 1 me tocó el camino 2 Quakea ese Bonnie Mau, no da ningún problema desde que se acabó el nodo de obstinación El Calamardo es de los defensores más fáciles de bajar Y pues en el segundo nodo teníamos que enfrentarnos al Magneto Blanco Este Magneto Blanco no puede utilizar a Quake porque aquí hay un nodo muy común Bueno, es un nodo que no te ayuda a Quakear Porque si tú no atacas al enemigo cada 7 segundos Se te activa una degeneración que vas perdiendo cierto porcentaje de vida por segundo Entonces tienes que atacar sí o sí al enemigo Y pues obviamente Quake no es una de las mejores opciones Se puede utilizar en alguna que otra pelea, pero no es recomendable Entonces, si se fijaron bien, utilicé especial 1 en esta pelea Porque de hecho, chequense nomás Cómo estoy midiendo yo los combos que estoy aplicando en el Magneto Y esto lo estoy haciendo para que yo consiga mi especial 1 Antes de que alguno de los medidores de combo llegue a 0 Porque si algún medidor de combo llega a 0 Él va ganando una furia pasiva que va incrementando su daño Conforme va avanzando la lucha Entonces, cometí un pequeño error a lo largo de la pelea Y terminó ganando una furia Pero después de eso, me apliqué y todo salió bien 15 cargas de temperatura Todos los golpes de Magneto son energéticos Por lo cual, conforme va avanzando la pelea Va incrementando el daño de Antorcha Y bueno, ahora teníamos a esta Domino Rango 3 En un nodo muy parecido al anterior Pero aquí no está la Fuerza Bruta Entonces, ¿qué creen? Sí, podemos Quakear a Domino Nada más, lo único que hay que estar pendiente Ya saben, iniciar con gancho Para que se aplique la conmoción Porque al momento de tú aplicarle conmoción Al inicio de la pelea a Domino Automáticamente le anulas La reducción de precisión de habilidades Que tiene como habilidad Domino Por si no lo sabían Ella siempre al inicio de cada pelea Reduce la precisión de habilidades del enemigo Un 15% Entonces, si tú comienzas Quakeando de otra forma Que no sea aplicando conmoción empezando No vas a poder eludir al 100% a Domino Entonces, después de eso Fue una pelea fácil, la verdad Y ahora pasemos a otra supuestamente pelea fácil Digo supuestamente porque, pues sí Utilizando a Quake es fácil Pero, en ocasiones suceden errores Como los que ustedes van a ver a continuación El primer error de todo lo que yo tuve Porque sí morí en esta pelea Uno de los primeros errores Fue no potenciarme Ese fue un error gravísimo Me confié demasiado Porque, pues ustedes saben Soy un free to play en esta cuenta Entonces, trato de solamente potenciarme Cuando sé que una pelea se me puede dificultar Entonces, cuando ustedes vean Que me voy a potenciar en alguna pelea Es porque sé que esa pelea se me puede complicar Entonces, como yo infinidad de veces He hecho Nick Fury en cualquier nodo Y este nodo no es la excepción Solamente que tiene un poco más de vida Entonces, estaba yo seguro Que iba a poder solearlo, ¿no? Pero, ahí es donde estuvo mi error Me equivoqué De hecho, ¿vieron ahí esa? Ese gancho se me liberó sin querer Los usuarios de Quake me van a entender Que a veces se te va el timing O el enemigo no se comporta De la manera en que tú quieres Y deliberadamente se echa para atrás Y justamente tú estabas echándote para atrás Y liberando el gancho O sea, al final terminas liberando el gancho sin querer Entonces, eso fue lo que me pasó Y aquí, no sé qué fue lo que me pasó El chiste es que me golpeó No lo eludí bien Me hizo gancho No eludí su gancho al 100% Y me terminó matando la hemorragia, chavos Si bien no era una hemorragia fuerte Ya saben que yo no tengo La maestría de voluntad desbloqueada en esta cuenta Entonces, no pude curarme absolutamente nada De vida de lo que me había bajado ese Nick Fury No creo que iba a sobrevivir Tal vez sí, tal vez no No lo sabremos Tendría que tener desbloqueada la maestría Y que me vuelva a pasar la misma situación Para saber si muero o no No lo voy a aprobar, obviamente Pero, pues, ni modo Fue, de hecho, la primera baja del grupo 2 Yo la di Y dije, chale, qué mal pedo Porque, pues, nuestro grupo es el mejor En lo que va de toda la temporada El grupo 2 está con todo O sea, morimos muy pocas veces Pero, ay, el haber muerto yo primero Sí se sintió medio gancho Y, pues, ni modo Ya saben, me disculpé con la gente Pero, pues, ni modo Ya luego avanzamos aquí a la sección 2 Me tocó el camino 6 Bajarme a este Spider-Man Stark Iba a utilizar, este, Antorcha Humana Pero decidí no hacerlo Porque en ocasiones he utilizado Antorcha Humana Contra Spider-Man Stark Y ha habido veces en el que sí le ha aplicado Le ha aplicado la furia al enemigo Porque Spider-Man Stark Como es una araña Todas las arañas tienden a tener muy poca vida Entonces, preferí no arriesgarme Por eso es que terminé reviviendo a Quake Ustedes lo vieron Y lo Quakeamos Entonces, para esta pelea Activé la habilidad pre-lucha contra esta Tigra Porque, pues, como no tengo la maestría de resonancia activa Si ustedes no saben Esa maestría ayuda a aplicar la desventaja de debilidad en Tigra Cuando tú le aplicas una desventaja de debilidad a Tigra Y ella utiliza un especial Automáticamente todos sus especiales son bloqueables O sea que puedes bloquear sus poderes sin ningún problema Y, pues, eso es lo que te ayuda Entonces, como no la tenía Por eso activé la habilidad pre-lucha Para no arriesgarme y terminar la pelea rápido No me dio ningún problema Y aquí activé potenciador de una barra de poder, chavos Porque vi que en este punto de la guerra Estaba muy, pero muy cerrada, chavos Íbamos ganando, creo, por una baja O íbamos perdiendo No recuerdo muy bien Pero cada baja contaba, chavos Y ya nos faltaban pocos nodos para terminar El enemigo, todavía les faltaban como 30, 40 nodos Pero estaban avanzando muy bien Entonces, sabía yo que se me podía complicar esta pelea Y decidí utilizar especial 1 Y vieron que se comportó muy bien el Visión No utilizó luego luego su especial 3 Me dio tiempo de hacerle parry Y robarle el poder con el especial 1 Entonces, después de todo eso Ya lo que seguía Pues es seguir utilizando a Doom De la manera tradicional Que es especial 3 Haces tus golpes Tus 3 primeros golpes Después 3 golpes débiles Terminando con 2 golpes medios Para que él consiga sus 3 barras de poder de vuelta Veanlo Y luego yo uso el especial 1 Entonces, esto sí funciona Siempre y cuando no hay algún nodo Que aumente tu acopio de poder para el Doom Como en el nodo 24 ¿Se acuerdan? Aquella guerra que morí con Doctor Octopus Bueno, esa es la estrategia que estaba yo usando aquí Y aquí sí funcionó Pero allá no Porque pues eran diferentes nodos Y bueno, me bajé a ese Visión A la primera Y chavos, les traigo también La pelea del jefe Que ustedes vieron que ahí estaba peleando Mi compañero El Spider-Guedon Que de hecho Se ha quedado En MVP En una que otra guerra Entonces Entonces A él le tocaba bajarse A este Apocalipsis Creo que es solamente Un Apocalipsis Rango 2 Creo Entonces Ya tenía combo su guillotina Está bien potenciado Como ustedes ven Les digo La guerra estaba cerrada Entonces no podía arriesgar El Spider Y vean Estaba jugando de una manera Segura Bloqueando los dos primeros golpes Del especial 1 Y eludiendo el tercero Porque Si no me equivoco El especial 1 Del Apocalipsis Es muy parecido al de Cork Yo actualmente Todavía no me he aprendido Al 100% A eludirlo Porque pues como yo No me bajo a los Apocalipsis En mi grupo Pues no es necesario Aprenderlo Y bueno Este Fue una muy buena pelea La verdad Me gustó la pelea Que hizo mi compañero El Spider Para que vean Cuánto nivel hay En que soy Chavos Estamos Al menos yo Estoy sorprendido Del nivel Que pudimos llegar A alcanzar Después de Los lamentables cambios Que tuvimos que hacer Porque Pues Como nos volvimos Una Alianza Competitiva En guerra A pesar de que Todavía estamos creciendo Somos competitivos Eso quiere decir Que le damos importancia A la guerra Algunas guerras Se van a perder Otras se van a ganar Etc Pero nosotros le estamos Metiendo mucho a guerra Porque sabemos Que tenemos el nivel Necesario Como para Estar En muy buenos lugares Ahorita Actualmente La meta Es En esta Temporada Platino 1 Pero si Llegásemos A poder Conseguir El Master Pues Adelante La temporada Pasada Creo que Conseguimos Platino 3 Entonces Lo mínimo Para Poder Este Decir Bueno Lo conseguimos Esta temporada También Es Mejorar Ese Platino 3 Actualmente Chavos Actualmente Bueno Todavía no les voy a decir Bueno El chiste Que vean Esa pelea Fue Hermosa Amigos Muy buena Soleada Del Spider Guedón Peleó muy bien Y chavos Terminamos Ganando A pesar De que Nosotros Habíamos muerto 28 veces De esas 28 veces Era una baja Fantasma O sea Una baja Que ya no contaba Por lo cual Quedamos 27 A 27 Pero La gran Diferencia De esta guerra Chavos Es que Los Enemigos Solamente Habían desplegado 29 personas Eso quiere decir Que tenían 145 De diversidad Y si Suman Puntos 145 De diversidad Perdón 5 de diversidad Menos de ellos Son Una baja .875 O sea Casi dos bajas Para que De diferencia Entonces Prácticamente Es como si ellos Tuvieran 28 bajas .875 Y nosotros 27 Entonces Ganamos Por la diversidad Porque en bajas Empatamos Y Amigos Vamos subiendo Todavía De hecho Si ustedes Tienen curiosidad Ya estamos En el top 100 En potencia Guerrera Ya aparecemos En el top 100 Felicidades La neta A todo Que soy Muchísimas Felicidades Felicidades A los MVPs DJ Sergi Tim Y Mark Dos Kenobis Un Bueno Un ex Kenobi Un Kenobi El Mark Es un brasileño Que estaba En la alianza De BRJP Saludos A todos Los brasileños También Saludos A Mark Y pues Si amigos Actualmente Estamos en Platino 1 Posición 29 Esperemos Esperemos Mantenernos ahí Pero Vamos Muy bien Chavos Así que Esperemos lograr Nuestros objetivos Esta temporada Chavos Si les gustó Este video Ya saben Que pueden dejar Su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Esto ha sido todo Chavos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye